¡Bienvenidos para los ricos! Feo, gris el día Posibles lluvias, dicen los medios de pronóstico Estamos acá en el primer programa del año Justamente, que en esto que llamamos Te enteraste en territorio rock Son dos horas en donde te voy a estar contando De todo un poco Pasando por noticias argentinas De todo el fútbol, etc Como las noticias también relevantes del rock y metal Así que, sin más, me presento Antes que nada, mi nombre es Gustavo Alegre Alias El Justi También tengo un canal propio En donde hacemos cosas raras Cosas un tanto desorbitantes justamente Así que, siendo las 8 y 12 de la mañana Y sonando de fondo, alucinas con su canción Injusticias Te voy a estar contando un poquito De lo que hay Dando vueltas alrededor de Argentina Arrancamos con lo más leído en Argentina Según Infobae.com En el puesto número 10 Tenemos a Walter Erbiti Rompió el silencio y explotó contra Ariel Oland Por haberlo separado de Independiente Estamos hablando un poquito de fútbol Entre comillas La libertad de los presos Cómo se vive en el lugar menos preciso Menos parecido a una cárcel Del penal de Olmos Eso sin duda es un gran debate También con el tema de los presos ¿No? Uno por uno ¿Quiénes son los sindicalistas en prisión E investigados por la justicia? Esto es un poco También un poco de política ¿No? Seguimos con el puesto número 7 Dice La Casa Rosada Probó Nuevo helipuerto Nuevo helipuerto Perdón Que usará Mauricio Macri Cuando vuelva de sus vacaciones El señor presidente Se ha tomado unas vacaciones Y bueno Va a estrenar El nuevo helipuerto ¿Qué más tenemos? En el puesto número 5 De las noticias Más leídas En Argentina Pinamar Los cinco monstruos Del cemento Que resisten Frente al mar Justamente Pinamar Es una de las Atracciones turísticas Que tiene este país En cuanto a turismo Seguimos en el puesto número 4 Dice La justicia Investiga Video de la madrugada En la que Nair Galarza Asesinó a su novio Este fue un caso Que se vio en Entre Ríos De una chica De 19 años Que mató de dos tiros A su novio Justamente Un caso bastante polémico Y lo hizo con El arma reglamentaria De su padre Que es policía Justamente Seguimos Dice En el puesto número 3 El Coco Basile Sin filtros Los rivales De Argentina En el mundial Maradona Messi San Paoli Y Boca Seguimos Con las noticias Más leídas De Argentina El Arsenal Y los autos De lujo Del sindicalista Marcelo Balcedo Y en el puesto Número 1 La verdad Que como Tengo que opinar Un poquito Sobre esto Argentina Es muy farandulero En esto Entonces No me extraña Dice Los looks Más cool De la fiesta De la fiesta De gente La más esperada De la temporada Así que Vamos a agarrar Algunas al azar Y vamos a Por ejemplo Esto que fue muy resonado Acá en Argentina La justicia Investiga el video De la madrugada En la que Nair Galarza Asesinó a su novio En las imágenes Se puede ver Como una chica Podría ser la joven Que está detenida En la comisaría Una chica Sin duda Muy Muy bonita Pero bueno Lamentablemente Según Estas fuentes Cometió Asesinato Justamente Lo cual Bueno Está Está Procesada Por el momento Y este Artículo dice La justicia De Entre Ríos Investiga un video En el que tuvo acceso En las últimas horas Y que corresponde A la madrugada En la que Nair Galarza Asesinó a su novio Fernando Paz Torizo Luego de dispararle Dos tiros En Uno en el cuerpo Y otro en la cabeza Justamente La grabación Se sumó a la causa Que investiga El fiscal de Guayleguaychú Sergio Rondoni Quien durante La jornada Del viernes Examinará Al detalle Las imágenes Y los rasgos De la mujer Que aparece En dicho video En el video Se ve A una joven Con una Conceptura similar A la de Nair Caminando A las 5 22 de la madrugada En una calle Que está A 6 cuadras Donde ocurrió El homicidio La mujer Lleva puesto Una musculosa Y un short Tiene pelo largo Y camina Con tranquilidad Por una de las veredas Y bueno Acá se ven Imágenes De como La joven Está siendo Trasladada A la comisaría Continúa La nota Diciendo La familia Galarza Le aseguró Al fiscal Que la joven Aparece en el video No es Nair Le dijeron Que no es ella La constructura física Es diferente Y que la noche Del 29 de enero Ella no la llevaba Pues no llevaba Puesta esa ropa Con la que aparece La mujer En el video En cambio La familia De Fernando Pastorizo Le pidió al fiscal Rondoni Que investigue Haga pruebas Y analice Las imágenes Para corroborar Si la joven Aparece O no En este video No Un caso muy Llamativo Bueno En este caso El abogado De Nair Galarza Víctor Rebocio Afirmó Que este jueves Que la prueba De parafina Dio negativo En este sentido Aseguró Que su Defendía No disparó El arma Y una Y es una víctima Más De la violencia De género Aparentemente Esta pareja Se llevaba Para los tomates O sea Había mucha violencia En esto En estas personas Pero bueno Veremos Que dictamina La justicia Por otro lado Tenemos Otro artículo Que dice Bastante llamativo Esto Escuchen esto Dice El suizo Veranea Es suizo Veranea Mar del Plata Y su historia Inspiró A todos Los skateparks De la Rambla Axel Perdón Alex Llegó Desde Suiza Y está Por primera vez De visita En la ciudad Balnearia Justamente Esto De mar del plata Lo que Primero hizo Fue a buscar Un skatepark Y alquilar Una habitación Cerca Este hombre Obviamente Quería solamente Patinar Alex Pipos Viajó hace Unas pocas semanas Desde Suiza A la Argentina Para visitar A su novia Simone Que desde hace Varios meses Cursa Posgrado De arte En buenos aires Oriundo De Basilea Hoy pasas Unos días En mar de plata Y esta semana Sorprendido A todos Con lo que Vieron Rodar Escape Park En ramos Justamente En la Peralta Dice Al que llegó Con su historia A flor de piel Este hombre Como Se ve En estas imágenes Le falta Una pierna Y llamó Mucho la atención Por lo bien Que maneja El skate Y dice Fueron En total Unos Doscientos Cuarenta y cuatro Mil Ochocientos Turistas Que llegaron A mar del plata El último fin de semana Desde distintos lugares Del país Y obviamente Esto trae Turistas De todo El mundo Dice Que cuando Simone Desde hace Varios meses Estudia En buenos aires Le propuso A Alex Conoce Mar del plata O sea Un amigo De él No El no Tenía la menor Idea Del lugar Del que Estaba Hablando Sin embargo Dijo que Si Y después Hubo una sola Cosa Que le interesó Saber Lo primero Que hice Fue meterme En google maps Y buscar Donde había Un lugar Para hacer Escape Dijo El Mientras Que a su Alrededor Saltaban Bicicletas Y escuchaba Constantemente Ruido de tablas Girando Sobre El pavimento En las Imágenes De esta Nota A ver Si les puedo Mostrar Le voy a Mostrar Como Este señor Ahí va Perfecto Les voy a Mostrar A este Señor Eso Ahí va Estamos Acomodando Un poquito Los hilos Perfecto Ahí está Miren Este es El señor Que justamente Estoy hablando Para que Ustedes vean El señor Tiene Una Pierna Ortopédica Y bueno Esta historia De vida Inspiró Bastante A la Gente Miren Como Maneja A ver Si podemos Poner Un video De este Señor Vamos Para arriba Ponemos Demos Play Estamos En Infobae A ver Si me permite La Conexión Eso Exactamente Primero La propaganda Que Bueno Ahí estamos Perfecto Vamos Está un poquito Lento La conexión En Hoy Normalmente No tengo Este tipo De problemas Pero bueno Es evidente Que puede ser Una falla También Del Servidor Que tiene La plataforma Que tiene Esta Esta página Para reproducir Videos También puede ser Eso Bueno Evidentemente No me deja Bueno Continuamos Con otra Con otra Noticias No hay Ni un drama Por eso Continuamos Con otra Noticia Que dice Están Son Estas son Las 20 cosas Que no deberías Hacer En 2018 Según Este artículo Dice Que Tenés Cosas Que no debes Hacer Y están Todas Enumeradas Dice Personas Vamos Con el Número Uno El Número Uno Dice Personas Que Rep Ok Tuvo un problema Acá Dice Bueno El Número Uno Decía Personas Que Repetidamente Te dicen Que se van A hacer Que van A ser Vengadas A pesar De que Se cometen Su propio Peso En jamón Cada semana Y tienen Descargada La app De Burger King En el móvil Bueno Esto es Algo Un poco Extremo No Porque Bueno No digo Que no exista Pero Me parece Un poco Extremo Ya Arrancamos Con las Tonterías Acá Segundo Dice Personas Que hablan Con entusiasmo Sobre La era Pos Verdad En la que Vivimos Pero En realidad Solo Han visto Un trozo De Hiper Normalización Porque Era Demasiado Largo O porque Prefirieron Ver Operación Triunfo La verdad Que este Bueno La verdad No quiero Continuar Con este Con este Top Así que Vamos a ir Un poquito Vamos a buscar Un poco De Música La verdad Que Para tonterías Ya Ya tengo Bastante Todos los días Así que Vamos a ir Un poquito Con Un poquito De Música Si les parece Vamos a ir Con Salta La banca Les parece Vamos a escuchar Un poquito De Música Un poquito De música Acá En Territorio Rock Salta La banca Bautismo Y así Estamos pasando Un poco De buena Música Tres Canciones Nuevas De bandas Under De todo El mundo Estamos Pasando También Un poquito De Audio Slate Y ahora Vamos Con Las noticias Del ambiente Del rock Y metal No se si sabían Pero dentro de poco Se va a realizar El cosquín rock En la ciudad De Córdoba En la provincia De Córdoba Acá en Argentina Pero la sorpresa Llegó de la mano Del Lane Up Que está presentando Este evento Justamente Según Billward.com.ar Dice The Offspring Sí The Offspring Va a ser parte Del cosquín rock Se suma Al Lane Up De este festival Los californianos Se presentarán El domingo 11 de febrero En el escenario Principal del festival El cosquín rock 2018 10 y 11 de febrero En Santa Marina María de Punilla Ya contaba Con la presencia De tres artistas Internacionales Creedence Como este The Freedom Age Y Residente Y Intomet A EAD Justamente Esas son Las Bandas Que van a presentarse En este lugar Ahora se sumó Un cuarto The Offspring Será parte Del Day Up Que se presentará El domingo 11 de febrero En el escenario Principal del festival Los californianos Tocarán entre Los shows De ratones paranoicos Y los gardelitos Algo sin duda Muy muy loco Su última visita Al país Fue en 2016 Cuando fueron Parte del Rock Out Festival En el Estadio Malvinas Argentinas Las entradas Del festival Córdoba Se pueden adquirir A través de En edentradas Del abuelo Del abuelo Y los Fakires Creedence Siro y los persas Las pelotas El bordo Sueño De pescado Nahual Ojos locos Vaquero negro Eso es lo que van a tener El sábado 10 Domingo 11 El domingo 11 Van a tener A los Gardelitos Guasones Dios Ratones paranoicos La vela puerca Residente Los espíritus El mató A un policía Motorizado Estilares La que faltaba Y Ucht Pa Justamente Es eso Lo que van a tener En estos días Algo sin duda Muy 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 Loco Seguimos con Un poco más De Noticias Dice Laviola.com.ar Luis Alberto Espineta Será Homenajeado Por Ricardo Mollo Y León Gieco El show Espineta El Mercapiel Será El 23 De Enero Día Del Cumpleaños Del Flaco Las canciones De Luis Alberto Espineta Están En el Aire Su Impronta Su Poesía Y Su Creatividad Marcaron A todas Las Generaciones De Músicos Desde El Primer Single De Almendra Vio Cuando Almendra Vio La Luz Casi 50 Años Atrás Allá Por El Verano De 1969 La Figura Del Flaco Será Celebrada El 23 De Enero Día De Su Cumpleaños En El CCC Conex Por Varios De Los Músicos Que Tocaron Con Él A Lo Largo De Su Carrera Y Solistas En Los Que Su Influencia Fue Decisiva Esto Es Lo Rock Dice Ringo Star Y Barry Gibb Condecorados Caballeros De La Orden Del Imperio Británico Para Aquellos Que No Saben Ringo Star Parte De Los Beatles Y Barry Gitt Parte De Bee Justamente Ringo Star Dice Ringo Star Es Ex Integrante Obviamente De Los Beatles Y El Único Superviviente Del Grupo Bee Gees Bar Gitt Ha Obtenido El Título De Caballero De La Orden Del Imperio Británico Que Concede Al Que Se Concede Por Medio De Isabel Segunda En Este Caso También Se Condecor Al Actor Y Cantante Hugh Lowry Famoso Por Su Papel En la Doctor House No Se Si Para El Que Hizo Doctor House Justamente Ese Actor También Fue Nombrado Seer En La Lista Aparece Richard Stake Starkate Un Artista Nacido En Liverpool Que Será Honrado Por Sus Servicios A La Música El Mundo Entero Lo Conoce Como Ringo Star Baterista De Una De La Bandas Más Famosas En La Historia De La Música Y Del Rock Así Es Se Perdió A Los Dice Se Perdió Los Años Difíciles De Los Beatles Cuando Tenía Que Luchar Con Con Conciertos Para Ganarse La Vida Su Unión A John Leno Por McCartney Y George Harrison Justo Antes De Que Se Disparasen Al Estrellato Esto Es Una De Pracer Ser 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 Considerado Y Reconocido Por La Música Y Mi Trabajo De Caridad Los Cuales Amo Paz Y Amor Ringo Esas Fueron Las Palabras De Ringo En Esta Nota Que Dio C Rock Com Punto Bar Por Otro Lado Tenemos Metal Journal Punto Net Dicen Solicitan Que Se Respete La Privacidad En El Cementerio Donde Se Encuentra Los Restos De Chris Cornell Según Ha Desvelado De Pulse Of Radio El Cementerio De Hollywood Forever Cementerio De Los Ángeles Ha Emitido Una Carta A Vicky Cornell La Viuda De Chris Cornell En La Que Se Solicita Que Los Fans No Filmen Sus Visitas En Aras A Respetar La Privacidad De Otras Familias Que Tienen Seres Queridos Enterrados Allí O Sea Básicamente No Quieren Que Filmes Entiendo Que Podés Ir A Verlos Pero No Filmar Nada No Hacer Nada Extroberante Como Simple Hecho De Filmar Y La Nota Continúa Así En Esa Misma Masiva Los Encargados Del Cementerio También Quieren Acentuar El Buen Comportamiento De Los Fans Que Acuden A Recordar Al Vocalista De Song Garden Según La Gente Dice Siempre Son Respetuosos Y Dejan Regalos Y Notas Adorables Es Un Honor Tener A Su Marido Con Nosotros Nos Encanta Que Muchos De Sus Fans Nos Visiten Y Pasen Día Aquí Cada Vez Que Voy Por Esa Zona Siempre Hay Alguien Visitando A Cris Es Bonito Verlo Y Recuerda Lo Es 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 Tu Marido Esta La Carta Que Le Dieron El Y La Suerte De Pisar Ese Cementerio Y Poder Ir A Saludarlo A Cris Cornell No Filmen Porque Van A Tener Problemas Eso Es Lo Que Dice Básicamente Esta Nota Y Por Otro Lado Por Otro Lado Que Tenemos De Dinglinger Escape Plan Dice Adiós Tras 20 Años De Carrera Según El Portal Alternativo Punto Com De Dinglinger Escape Plan Dieron La Noche Del 29 De Diciembre Su Último Concierto Como Banda Fue En El Terminal 5 De Nueva York Donde Tocaron El Siguiente Leads Bueno Se Tocaron 19 Canciones Así Que Nada Y Por Otro Lado Tenemos A El Hijo De Malcolm John Fallecido Recientemente En 2017 Y Actúa En Una Banda Tributo A E Dice En Australia Así Que El Hijo De Malcolm John Está En Una Banda Tributo Justamente A E Dice Que Se Lama Esta Banda Se Lama Jazz Ya Se Los Digo Se Lama Thunder Stark Así Se Lama La Banda Así Que Vamos A Poner Un Poquito De Música Pero Vamos A Poner A Este Señor Vamos Para que Ustedes Los Vean Perfecto Ahí Vamos Ahí Va Se Le Acomodo La Imagen Le Acomodo La Imagen Chicos Para Que Ustedes Vean Y Recordemos Un Poquito A El Señor Mal Con El Guitarrista Rítmico De AC DC Así Así Continuamos Vamos A Poner Un Poquito De Magia A Esto Que Es Las Mañanas De Territorio Rock Si Acá En Esto Que Es Te Interaste En Territorio Rock Así Que Les Voy A Dejar Con La Banda Tributo De El Hijo De Malcolm Young Ahí Lo Están Viendo Yo Mientras Tanto Me Voy A Dar Una Vuelta Y Vuelvo En Un Rato Con Más Notas Para Ustedes Bueno 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 Volvimos 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 Pero Para Despedirnos Justamente Porque Bueno Hasta Acá He Concluido Con Lo Que Es En La Primer Primer Programa De El Año 2018 Esto Que Se Llama Te Enteraste En Territorio Rock Si Así Es Hasta Acá He Llegado Yo Pero Aún Queda Programa Por Delante Que Es Justamente Muy Buena Música Van A Les Voy A Compartir A Ustedes En Este Caso Toda Música Nueva Toda Música Recién Salida Del No Olvides De Compartir Esta Transmisión Si Puedes Engancharnos En Vivo Si Puedes Engancharme En Vivo Genial Y Si No Si Estás Viendo La Repetición En Lo Que Es El Canal De Youtube Te De En General Noticias Del Rock Y Metal Y En Nuestras Redes Sociales Puedes Encontrarnos También En La Página De Facebook Justamente También Como Territorio Rock Tenemos Un Grupo Territorio Rock Y También Tenemos El Twitter También También Tenemos Instagram También Hay Muchas Novedades En El Canal De Youtube Puedes Encontrar Muchísima Información Muchísimos Videos Curiosos Y Muchas Entrevistas A Bandas Ander Les Recuerdo Que Si Son Bandas O Solistas Pueden Enviarnos Su Material Su Arte A Nuestro E-mail Territorio Rock X Arroba G-mail Punto Com Territorio Rock X Arroba G-mail Punto Com Ahí Pueden Enviarnos Todo Su Material Y Por Que No Futuramente Podríamos Estar Haciendo Una Entrevista Para Difundirlos En Nuestras Redes Sociales Y En El Canal De Youtube Así Que Nada Mi Nombre Es Gustavo Alegre Me Dicen El Justi Estás En La Transmisión En Vivo De De Te Te Enter En Territorio Rock Si Así Es Yo Ya Me Estoy Yendo Ya Me Estoy Despidiendo De Ustedes Gente Querida Gente Amable Yo Quiero Que Ustedes Me Digan Cómo La Pasaron Qué Tal Les Fue Si Debaten Acá En La Caja De Comentarios Yo Quiero Saber Cómo Cómo Les Fue A Ustedes Cómo Cómo Le Ha Ido En Este Comienzo Del 2018 Quiero Que Me Cuenten Todo Acerca Acá En La Caja Comentarios Voy A Estar Contestando Chat También Si Quieren Pero Bueno Yo Me Voy Despidiendo Les Voy A Dejar A Ustedes Con La Mejor Y Nueva Música Que Anda Sonando Si 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 Acá En Territorio Rock Nos Estaremos Viendo En Otra Edición Bye Gente